Hola curiosas y curiosos de la ciencia. En este vídeo de noticias científicas vamos a ver varios descubrimientos y avances en diferentes áreas de la ciencia. Mi selección de las mejores noticias de la semana. Por ejemplo, hablaremos de la primera red global de telescopios robóticos, de la recuperación de la fauna marina después de la gran extinción y del posible uso del polvo lunar como escudo protector contra el cambio climático. Además, hablaremos del descubrimiento de que algunas secuencias de ADN cambian según el entorno, la existencia de una mini luna acompañando a la Tierra y el cuestionamiento de una teoría centenaria. Esta y muchas más noticias en este canal. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. España completa la primera red global de telescopios robóticos del mundo. ¡Brutal, tenéis que escuchar esto! España acaba de completar la primera red global de telescopios robóticos del mundo. ¡Wow! ¿Para qué sirve? Pues bien, la red Butch vigila al cielo en búsqueda de fenómenos cósmicos transitorios como estallidos de rayos gamma, que son los eventos más energéticos del universo. Pero, ¿cómo lo hacen? Pues gracias a siete observatorios autónomos a lo largo de los cinco continentes, la red Butch combina datos de instrumentos de todo el mundo y permite vigilar el cielo en tiempo real. Y todo, todo, todo es totalmente automatizado. Y lo mejor de todo es que con esto, España es el primer país con una red robótica presente en todos los continentes. Es un hito científico. Además, ha sido posible con un equipo humano y un presupuesto muy inferior a los proyectos similares. ¡Brutal! Una mini Luna acompañará a la Tierra durante las próximas décadas. ¡Fabuloso! La Tierra tiene una nueva compañera de viaje. Un asteroide de entre 5 y 15 metros de diámetro llamado 2022 NX-1 se ha unido temporalmente a nuestro planeta en su viaje anual alrededor del Sol. Según observaciones del Gran Telescopio de Canarias, este objeto sigue una extraña trayectoria de herradura por la misma órbita que la Tierra, que la capturó temporalmente en 1981 y 2022 y no volverá a hacer en 2051. Y aunque existe la posibilidad de que colisione con la Tierra a partir de 2075, sus consecuencias serían mínimas debido a su pequeño tamaño. ¿Pero este objeto es un fragmento lunar o un objeto de origen artificial lanzado desde nuestro planeta hace décadas? Pues los astrónomos aún no lo tienen claro, pero su estudio puede proporcionar información valiosa sobre estos objetos cercanos a la Tierra. ¡Fabuloso! La fauna marina se recuperó un millón de años después de la gran extinción. ¡Espectacular! Atención amigos del océano, esta noticia es muy emocionante. Hace aproximadamente 252 billones de años, una extinción masiva llevó a la desaparición del 81% de los organismos marinos y el 70% de los vertebrados terrestres. ¡Vamos, una auténtica tragedia! Pero un nuevo estudio ha demostrado, gracias a un nuevo conjunto de fósiles marinos en China, que la vida marina se recuperó en solo un millón de años. Y eso es muchísimo más rápido de lo que pensábamos. Y además, lo hizo con una gran diversidad de especies, desde grandes depredadores como el celacanto hasta pequeños foraminíferos. La vida marina se recuperó con todos los niveles tróficos. Esta recuperación rápida de la vida marina en el Triásico temprano sentó las bases para los ecosistemas marinos que dominan el océano en la actualidad. ¡Espectacular! Estudian usar el polvo lunar como escudo protector contra los efectos del cambio climático. ¡Increíble! ¿Sabías que podríamos salvar el planeta del cambio climático con polvo lunar? Científicos de Estados Unidos han descubierto que las partículas de la luna pueden funcionar como un escudo protector contra los efectos del calentamiento global. ¿Pero cómo es posible? Pues bien, el equipo propone lanzar polvo desde la superficie lunar o desde una estación espacial entre la Tierra y el Sol para bloquear la radiación solar suficiente para mitigar los efectos del cambio climático. Y aunque esto puede sonar como ciencia ficción, los investigadores aplicaron una técnica utilizada para estudiar la formación de planetas alrededor de estrellas lejanas para probar su teoría. ¿Pero qué encontraron? Pues descubrieron que el polvo lunar lanzado con precisión podría seguir una trayectoria entre nuestro planeta y el Sol, creando sombra al menos durante un tiempo. ¡Increíble! ¿Qué causó los terremotos en Turquía? ¡Brutal! La Tierra y los terribles terremotos en Turquía y Siria nos recuerda que no habitamos un planeta estático y sus procesos geodinámicos nos golpean con recurrencia. ¿Pero por qué ocurrieron? Los terremotos fueron generados por la activación de varias fallas del sistema del este de Anatolia, que tiene más de 500 kilómetros de longitud. La placa de Arabia se desplace hacia el norte, colisionando con la euroasiática, mientras que la placa de Anatolia sufre un movimiento de escape hacia el oeste. Los primeros datos indican que se alcanzaron valores máximos próximos a dos veces la aceleración de la gravedad, lo que explica el enorme volumen de daños. Los terremotos son un recordatorio de la importancia de potenciar el conocimiento acerca del comportamiento sísmico de las fallas activas, mejorar la evaluación de la peligrosidad sísmica, actualizar correctamente los códigos de construcción, realizar una adecuada planificación territorial y disminuir el riesgo sísmico. Porque no podemos evitar los terremotos, pero podemos prepararnos y minimizar sus efectos. Recuerda, la prevención es clave. Brutal. No todo el organismo envejece a igual velocidad. Sublime. ¿Sabías que no todas las partes de tu cuerpo envejecen a la misma velocidad? Un equipo de investigadores de la Estación Biológica de Doñana ha descubierto que el proceso de envejecimiento ocurre de forma desigual en distintos tejidos del cuerpo. En un experimento con una especie de rana, los investigadores midieron la longitud de los telómeros, que son los marcadores de envejecimiento que tienden a acotarse con la edad y el estrés, y los midieron en cinco tejidos diferentes durante la fase larvaria, la metanorfosis y la fase adulta, y descubrieron que los cambios en la longitud de los telómeros varían según el tejido y, por lo tanto, sugieren que no todo el cuerpo envejece a la misma velocidad. Sublime. Científicos españoles descubren que algunas secuencias de ADN cambian según el entorno. Tremendo. ¿Sabías que el ADN, la molécula encargada de guardar y transmitir la información genética, también puede cambiar de forma según su entorno? Así, lo han descubierto científicos españoles del CSIC que han estudiado una secuencia de ADN capaz de adaptar su estructura al pH del ambiente. Este hallazgo es un importante avance en la comprensión del ADN y es esencial para posibles avances en la nanotecnología, o también para modular procesos clave de la creación de fenotipos. Además, esta molécula esencial es capaz de formar una estructura diferente a la clásica doble hélice de Watson y Crick, denominada i-ADN, cuya función aún no está clara. Así que, ¿te imaginas la importancia de conocer más sobre esta molécula para el diseño de dispositivos tecnológicos en escalas de nanómetros? Tremendo. Gran descubrimiento que podría ayudar a encontrar una cura para el Alzheimer. Espectacular. Un equipo liderado por el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha hecho un gran descubrimiento que podría ayudar a encontrar una cura para el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro y causa la muerte de las células y el tejido cerebral. La proteína Tau es responsable de esta enfermedad, pero los científicos han descubierto cómo detener la formación de amiloide para evitar que se acumule en el cerebro. El amiloide es una proteína malplegada que se acumula en forma de fibras o placas en diferentes tejidos y órganos del cuerpo y estas acumulaciones de amiloide se asocian con diferentes enfermedades, incluyendo el Alzheimer. Pues bien, el equipo ha utilizado una técnica llamada espectroscopía de fuerza para analizar las moléculas de Tau y han descubierto los primeros cambios que inician el proceso de formación de amiloide y con ello han identificado una posible diana terapéutica que podría impedir que Tau forme amiloide y, por tanto, bloquear los pasos posteriores que llevan al desarrollo de estas enfermedades. Espectacular. El anillo de Kaohar cuestiona una teoría centenaria. Impresionante. ¿Sabías que el anillo del planeta enano Kaohar ha cuestionado una teoría centenaria? Desde 1850 se pensaba que existe una distancia a la que se pueden agregar las partículas para formar un anillo alrededor de un cuerpo central, la llamada teoría de Rocher. Pero el anillo de Kaohar desafía esa teoría. Este objeto transneptuniano presenta un anillo mucho más allá del límite establecido. A diferencia de los anillos de Saturno, Cariclo y Aumea, que se encuentran dentro o cerca del límite de Rocher de sus respectivos cuerpos, el anillo de Kaohar ocupa una órbita donde debería haberse formado un satélite. Pero no hay un satélite, hay un anillo. Y claro, este descubrimiento ha desencadenado numerosos estudios y ha mostrado que el proceso de acumulación de partículas en un satélite implica mecanismos más complejos de lo que se pensaba. Impresionante. La quema de biomasa en las zonas rurales puede ser más tóxica que el tráfico de las urbes en invierno. ¡Asombroso! ¿Sabías que la calidad del aire en pueblos y zonas rurales puede ser más tóxica que la de las grandes ciudades en invierno? Un estudio del CSIC ha descubierto que la quema de biomasa en estas áreas emite aerosoles tóxicos que pueden ser más perjudiciales que los generados por el tráfico en Barcelona. Además, la inhalación de estos aerosoles puede dañar el tejido pulmonar de las personas. Los científicos analizaron las partículas más pequeñas del aire y encontraron que el 75% de las células analizadas morían después de exponerlas a estos aerosoles de las zonas suburbanas y rurales. ¡Asombroso! Y bien, esto es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado y si te mola el contenido suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.